Hola amigos, soy Eros39 y vamos a ver unas noticias y para no enrollarme me voy a poner el cronómetro a 15 minutos para no exceder el tiempo reglamentario. La primera es Vinepic, los vídeos de Vinepic en tiempo real. Tras el lanzamiento el miércoles pasado de Vinepic por parte de la red social Twitter, nos encontramos ya con la primera web que comparte los vídeos que han subido los usuarios en tiempo real. Se trata de Vinepic. Y como era de esperar, pues eres de gente haciendo el chorro. Eso sí, como abierten en la página no existe moderación, así que te haces responsable de lo que pueda aparecer antes tus ojos. Yo he estado echando un vistazo, os voy a poner una muestra para que veáis para lo que sirve esto. Estos son los vídeos con los que han hecho un festival y todo. Pues lo que te puedes esperar. Gente, pedo, haciendo el tonto y sin ningún interés educativo. Bueno, no vamos a ver más porque es perder el tiempo. Pero era de esperar. Bueno, Twitter está de moda porque ahora va a sacar una aplicación de música. La aplicación de música de Twitter podría ver la luz este fin de semana. No es un programa de streaming como Spotify, pero la aplicación sí permitiría escuchar música gracias a los servicios de terceros como iTunes o SoundCloud. Por otro lado, también es posible ver vídeos gracias a Bebo. Pues Twitter se apunta a la moda musical. Esta noticia es muy curiosa. ¿Cómo hackear y tomar el control de un avión desde Android? Pues un tal Hugo Teso, que es un investigador de seguridad aeronáutica, no es cualquiera, En una conferencia llamada Hack in the Box, celebrada en Amsterdam, demostró como con una aplicación que ha desarrollado, que se llama PlaneSport, puede realizar automáticamente un ataque completo y tomar el control de un avión comercial desde un teléfono móvil Android. Hizo una prueba y tiene un vídeo que he visto y lo que ocurre es que no es preocupante, Es preocupante porque los métodos de conexión y de comunicación, lo que dice es, lógicamente todas estas pruebas se han realizado en un laboratorio con aviones virtuales y la aplicación no sirve en un sistema comercial. Pero es preocupante porque los métodos de conexión y de comunicación son los mismos que se utilizan en el mundo real. O sea, como no hay peligro en el mundo, pues facilitándole la tarea a los terroristas, por muy curiosa que sea la noticia. MT-GOX sufre un ataque de D2 peor de lo normal y el valor del Bitcoin se hunde. La nueva unidad monetaria de Internet del Bitcoin, que tenía valores estratosféricos de más de 230 dólares, estaba más que claro que estábamos ante una enorme burbuja a punto de estallar. Y ha ocurrido, provocado en parte por una serie de ataques a monederos electrónicos como InstaWallet, que yo me había instalado no sé para qué, porque no la voy a utilizar. Ahora es el principal portal de tráfico de Bitcoins. MT-GOX ha sufrido un ataque de negociación de servicio peor del usual y se ha visto obligado a cerrar temporalmente sus servicios. Y en consecuencia el valor del Bitcoin se ha desplomado de 230 dólares que valía a 76 dólares. Quien haya utilizado este método para invertir, pues, como se suele decir, la ha cagado. Bueno, esto ya ha hecho otro vídeo sobre el tema, que está disponible VLC 2.07. Pero aquí en la noticia la he resaltado, porque según nos anuncia, está disponible para OpenSUSE. Por eso la repito. Y en OpenSUSE se instalaría con sudo ciper in VLC VLC codex. Vamos a ver esta noticia, que nos dice que Bing es 5 veces mejor que Google en la búsqueda de malware. Esto es un poco irónico. En un estudio de AVT se indica que el motor de búsqueda de Microsoft tiene el dudoso honor de ser 5 veces más preciso que Google al enlazar a sitios web maliciosos en los resultados de búsquedas. El informe de la firma de seguridad independiente alemana evaluó durante meses casi 40 millones de sitios web entre los principales buscadores mundiales, Google Search, Bing y el motor ruso Yandex. El estudio incluye que Google 5 concluye que Google 5 veces mejor que Bing y 10 veces mejor que Yandex, conteniendo sitios web maliciosos en los resultados de búsqueda. Bueno, pues vaya, un debut. Un debut no, vaya, un honor. El debut es este. De Pirate Bay, que iba a migrar a Groenlandia su portal para evitar que lo cerrasen en donde estaba, que era Suecia. Los leo. Hace dos días atrás nos enterábamos que el portal de torrents de Pirate Bay, que ahora mismo es el más puntero en descargas, se cambiaba de Suecia a Groenlandia para así evitar el posible cierre del sitio que ya se rumorea en el país escandinavo. Cuando han pasado menos de 48 horas del anuncio, de Pirate Bay ahora presenta problemas en Groenlandia, una región autónoma perteneciente al reino de Dinamarca, donde la operadora Telepost, la que administra los dominios GL, afirmó que el dominio sería utilizado para propósitos ilegales y decidió cerrarlos. Esto no significa necesariamente que desaparecerá el portal, pues según la gente de Pirate Bay tienen muchos otros nombres ya reservados solo en caso de que vuelvan a cerrar los sitios principales. A esto no lo cierra nadie, porque anda que no es grande el mundo para alojarse. Dos Kitscon, el de Mega Uloat, abierto Mega en Nueva Zelanda, me parece que es. O sea que... Esta es una noticia curiosa. Lectora de DVD para realizar el test del SIDA más rápidamente. Científicos suecos crean Lab on DVD, una potente tecnología de análisis y de diagnóstico a partir de un lector de DVD. El virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH, es el responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En 2006 había cerca de 40 millones de personas afectadas por esta enfermedad en todo el mundo. Ahora investigadores del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo en Suecia han convertido un lector de DVD en una tecnología reciclada capaz de realizar el test del SIDA de manera más rápida. O sea, alucinante. Una noticia de la competencia. Nokia ya tiene su tablet con Windows 8 sobre el papel. La patente muestra una funda similar a las que comercializa Microsoft para Surface, las tapas con teclado Touch Cover o Tipe Cover que además protegen y apagan la pantalla. También puede verse un lápiz óptico y un soporte trasero, que la verdad está chulo, pero tampoco hay que denostar a Microsoft. Esto, lo que es esto en concreto, para esto han creado Windows 8. Para esto, para estas tablets, que la verdad que están curiosas, llevan su tecladillo ahí, y como phablet, que lo llama phablet Nokia 1002, un smartphone gigante, para esto sí está bien Windows 8. Ahora como sistema operativo de escritorio, pues no. Pasamos, que todavía queda tiempo. Esto del crono está bien. He tenido una buena idea. LinkedIn compra Pulse por 90 millones de dólares. Pulse, que es otra alternativa como lector de feeds, pues LinkedIn ha confirmado a través de su blog corporativo información que también ha destacado la aplicación en su blog. Pulse tiene 30 millones de usuarios, y según ha reconocido la red profesional, el acuerdo se ha cerrado finalmente por 90 millones de dólares. Alucinante. 90 millones de dólares por comprar Pulse. Ahí es nada. Pulse que está bien, lo que pasa es que a mí, pues, particularmente no me gusta, pero no está mal. Vamos a echarle un vistazo, aunque yo no tengo cuenta, para que veáis cómo funciona Pulse. Es un lector de noticias más gráfico. A ver, me voy a conectar rápidamente, con la intención de que lo veáis. ¡Ay! Se me va a acabar el tiempo, y quiero cumplirlo. Por enseñaros Pulse, esto lo tenía que haber preparado. Vamos a ver, si me deja conectarme, vía Facebook. Ah, sí. Pues esto es Pulse. Que no está mal. Ya os digo que es un lector de músicas, veis por ejemplo aquí, me saca todas las noticias sobre Ubuntu. No está mal el lector, pero a mí me gusta más... Me gusta más Feedly, por ejemplo. ¿Qué más? Pues ya quedan tres minutos. Voy a elegir algo que sea interesante para terminar, porque aquí tengo multitud de cosas. Y se acaba el tiempo. Ya no quedan, quedan tres minutos. A ver si veo una noticia. Venga, una chorrada. La supervaca. Supongo que conocéis este tema. ¿Cómo ser supervaca en el terminal? Una noticia. Buscando información en San Google para saber utilizar el terminal Linux un poco más. Me topé con esto, que verán a continuación. La verdad, no sé si esto tiene algún uso. Yo creo que es solo un huevo de pascua como los que hay en Halo 3xd, pero bueno, para ser supervaca, abren un terminal y escriban lo siguiente. Esto es antiguo, pero para los que no lo conozcáis, escribís en un terminal sudo apt-get-mu, y os sale una vaca. Ahí la tenéis. Así para que se vea mejor. Y dice, ¿Has hecho mu hoy? Pues una tontería para terminar el noticiero. Voy a acabar incluso antes de los 15 minutos. Y estoy contento porque así no me paso y no se hace, no me hago plasta. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!